Ok, ya, ya, ya. Bienvenidos a tu grupo. No es mi grupo, es tu grupo, nuestro grupo. Cuenta tu historia a calzón quitado. Esta es Angélica Ortiz con Angélica Empowers y hazme un favor. Dale un clic, un corazoncito, invita a tus amigos para que sepan lo que está pasando aquí. Si tú me das amor, yo te voy a dar el doble de amor, te lo aseguro. Pero bueno, Angélica Empowers creó el lema de que tú tienes que contar tu historia porque tú no sabes a quién vas a impactar, a quién le vas a cambiar la vida. Entonces, por eso es muy importante este grupo, porque yo estoy segura que alguien va a estar pasando por la misma situación que tú pasaste y necesita escuchar tu historia para decir no estoy sola, no estoy solo, esa persona salió adelante, esto fue lo que hizo, yo también lo puedo hacer. Porque cuántas veces no estamos metidos en el problema y no vemos soluciones. Dicen que el vaso está lleno, la mitad está lleno y la mitad vacío. Pero dependiendo cómo tú lo veas, va a estar el vaso. Entonces, si alguien llega a decir, mire, yo hice esto, mire, yo busqué ayuda de esta manera, ya uno como que dice, ah, ya puedo respirar. No soy la única persona en esta situación. Entonces, por eso se creó este grupo. Entonces, vamos a empezar con esta historia que tuve hace 20 años. Entonces, dígame, ¿quién sueña con viajar? ¿Quién sueña con vivir en otro país? Yo me acuerdo que como que esos sueños como que eran imposibles. Y si de pronto lo soñé como que era un ratico y ya. Entonces, si ven, como uno sueña de chiquitico y ese es el primer error. Y a pesar de que mi mamá ya estaba viviendo en Estados Unidos, yo todavía tenía la mentalidad, aquí yo voy a vivir toda mi vida. En Cali, Colombia, los que son de Cali reconocen esa vista. ¿Dónde estamos? Escriban, ¿dónde es eso? Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre escucha de la gente que es difícil de viajar, que es costoso, que cómo se va a ir a otro país tan lejano como Estados Unidos. Eso sale un ojo de la cara. Eso para que le den papeles, bueno, que complique. Entonces, uno empieza a tener como toda esa negatividad, como que el cerebro está chiquitico y no puede soñar. Porque la gente le está apagando los sueños, se los está aplastando todo el tiempo. Entonces, pilas con eso. Soñar es gratis. Y hay que soñar grande, 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 sin limitaciones. Bueno, entonces, ¿qué más dice la gente? Es como vivir a otro país y allá no hablan español y que la comida. Y que pilas con engordarse porque hasta el agua tiene vitaminas. Eso es mentira. Uno se engorda porque come y anda en carro y casi no camina y se la pasa sentada viendo televisión y va a McDonald's y a todas esas cadenas de restaurantes rápidas en carro. Está sentado en el carro y pide por la ventana. Por eso la gente se engorda. Pero no es porque el agua tenga vitamina o toda la comida tenga extra vitamina. Eso es mentiras. ¿Qué es que pasó en mi caso para yo viajar a Estados Unidos? Mi mamá ya estaba aquí, metió todos los papeles, pero se atrasaron porque hubo un error en la dirección, en el teléfono. Y ella ya me había dicho, no entre a estudiar. Yo estaba haciendo una carrera tecnológica. Ella no entra a estudiar el tercer semestre, si no estoy mal porque ya ha pasado mucho tiempo. Y yo dejé de estudiar porque yo ya me iba a venir para Estados Unidos. Los papeles ya iban a salir y no salieron. Y se demoraron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo era que hasta casi dos años yo me demoré esperando por esos papeles. Y ya cuando la gente me preguntaba, Angélica, ¿y usted cuándo se va? Yo no sé, yo no sé. Entonces ya empieza otra frustración. Y prácticamente yo puedo decir que perdí las esperanzas de este viaje. Entonces ese fue mi segundo error. Porque las esperanzas son lo último que se pierde en la vida. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasó? La historia se pone buena. Porque sí se pudo arreglar la dirección, llegaron los papeles, fui a Bogotá, me dieron la residencia. Yo me acuerdo que el viernes yo recogí mis papeles, diciendo, esos son los papeles para que usted viaje. Mi mamá me compra el vuelo y me dice, yo la quiero ver aquí dentro de ocho días. Entonces al siguiente viernes yo ya estaba volando para Estados Unidos. Esta soy yo cuando tenía 18 añitos, ya antes de viajar a Estados Unidos. Entonces llego a Estados Unidos el viernes, y el lunes yo ya estoy trabajando. Imagínense, muchachos, muchachas. Llego a trabajar el lunes y encantada porque me están pagando en dólares y ese es otro error que yo cometo, el emocionarme que me están pagando en dólares, pero yo tengo mi mente en pesos. Entonces yo pasaba los dólares a pesos y decía, eso es mucha plata para yo ganarme una semana. Yo me ganaba 150 dólares a la semana limpiando casas. Eso era mucha plata para mí porque yo no tenía que pagar ni un peso cuando yo vivía con mi mamá. Entonces, obviamente, eso era mucha plata para mí. Pero si yo hubiera tenido que vivir sola, pagar todas mis cositas, yo no había tenido suficiente. Entonces eso fue una bendición, pero también es otro error uno pensar en otra moneda viendo que está gastando ese en dólares. Otro error que yo cometí era que yo pensaba, yo voy a visitar a mi mamá, voy a Estados Unidos, como de vacaciones, pero yo me regreso a Colombia. ¿Por qué? Porque yo no quería salir de mi zona de confort, de todos esos cambios. Entonces ese otro error que yo cometo, porque ¿quién quiere que le muevan esa caja? Nadie, nadie. ¿Pero qué pasa? Llego a Estados Unidos, veo semejante aeropuerto, mi mamá me recoge en limusina, estoy en el país donde hay libertad, donde se cumplen los sueños. Entonces, con todo el dolor que yo tenía de haber dejado a mis abuelos, a mis amigos de 19 años, casi 20, las costumbres, la comida, la Navidad, la natilla, los buñuelos, el pan de ono, la música, todas esas cosas que me tocó que dejar atrás, a pesar de que lloré, 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 lloré hasta que me cansé de llorar, hasta mi mamá me dijo, si tú quieres, regrésate a Colombia, yo no te voy a obligar, yo te quiero mucho, pero yo quiero verte feliz. Pero yo sabía, dentro, dentro, dentro de mí, que yo no podía regresar a Colombia, porque allá no iba a tener las oportunidades que Estados Unidos me brindaba. Entonces, como dicen en inglés, suck it up, buttercup. Entonces, decidí quedarme, y esa cajita de confort se sacudió completamente, porque te tienes que acostumbrar a vivir con tu mamá, con el esposo de la mamá, con los hermanitos de 5 años, y yo no estaba acostumbrada, pues a niños que me darán besitos, y que la hermanita, ese amor era diferente para mí. El trabajar, pues yo, feliz de la vida, porque ganaba en dólares. El, el, pues, como vivía en Nueva York, como que no estaba muy obligada a aprender inglés, pero sí empecé a ir a la escuelita a aprender inglés, pero llega un punto en que uno, como que, ah, vuelve y se mete a esa zona de confort, porque está la mamá, porque está la familia, ya tiene amistades que hablan en español, y, y te dan ciertas cositas como para que, para que tú te empieces a mañar en esa zona de confort. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta historia va a continuar, no les puedo contar mucho más, porque la historia continúa. A ver, miro mis notas rapidito. Lo, lo último que les puedo contar de esta historia, que, que lloré tanto, que me tocó que, dejar todo atrás, porque sabía que había un futuro grande aquí en Estados Unidos. Llegó en julio, del 98, y, mi abuelito le descubren cáncer, a principios de diciembre. Eso fue, lo peor, lo peor, lo peor, que, que me pasó en ese momento. Entonces, imagínense ustedes, cuando esa caja se sacude, porque, porque pasa algo, porque esto no puede ser un viaje así como me pasó a mí, son otras cosas que pasan en tu vida, y luego llega una enfermedad terminal, a un ser que tú amas tanto. Entonces, este, este es mi mensaje, que, muchas veces, a veces, no vas a poder estar preparado, para afrontar esas cosas, pero, de todas maneras, se sale adelante. Aquí estoy viva, aquí estoy en Estados Unidos, feliz, viajando por otros países, ya no me veo viviendo en Colombia, ni siquiera me veo viviendo en Estados Unidos, me veo viviendo en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando esa cajita de confort se sacude, no te de miedo, sigue adelante, que después las cosas se ponen mejor. Los quiero mucho, esta es Angélica Ortiz con Angélica Empowers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!